Esto es una traducción sencilla del comercial más reciente de Coca-Cola. Por más de 125 años, hemos unido a la gente. Hoy, quisiéramos unirnos en torno a un tema que nos preocupa a todos, la obesidad. Está en riesgo la salud de nuestras familias y de nuestro país a largo plazo. Y como la compañía de bebidas más importante del país, podemos jugar un papel importante. Traducción. Nuestros productos, o sea, las bebidas azucaradas, son la principal fuente de calorías de la dieta mexicana y americana. De nuestro portafolio de más de 650 bebidas, ahora ofrecemos 180 opciones que son bajas en calorías o no tienen calorías. Hemos estado comprando compañías que producen bebidas más sanas. Pero las bebidas azucaradas siguen siendo nuestro principal negocio. Hemos creado tamaños más pequeños usando control de porciones para nuestras bebidas más populares. Ah, traducción. Hemos gastado millones de dólares luchando en contra del control de porciones e impuestos en Nueva York, otras ciudades y otros países. Ya sabemos lo que está por venir. Así que mejor nos adelantamos para defender nuestros intereses. Nuestra industria ha cambiado su oferta de productos de manera voluntaria en las primarias, secundarias y preparatorias. De manera voluntaria. Después de que los padres de familia, las juntas escolares y las leyes estatales sacaron nuestras bebidas azucaradas de las escuelas. Pero en México seguimos vendiendo nuestros productos dentro de los planteles. Sabemos cómo hacerlo. Patrocinamos mobiliario para las escuelas. Entre otras cosas. Todas las calorías cuentan. No importa de dónde vengan. Las calorías líquidas propician el aumento de peso muchísimo más que las calorías de alimentos sólidos. Aparte de que consumir bebidas azucaradas aumenta el riesgo de diabetes y cardiopatías. Pero, obvio, eso no te lo íbamos a decir. Suena muy negativo. Si comes y bebes más calorías de las que quemas, subirás de peso. Traducción. Si subes de peso, recuerda, es tu culpa, no la nuestra. Y encontrar una solución requerirá del esfuerzo de todos nosotros. Somos parte de la solución. Si te da cáncer de pulmón, ve con las cigarreras. Si te da diabetes, ven con nosotros. Sabemos que cuando la gente se une, podemos hacer una verdadera diferencia. Traducción. Porfa. Porfa, porfa. Porfa, porfa, porfa. Porfa, no dejes de comprar Coca-Cola. Sabemos que el agua debería de ser gratuita, pero ese no es negocio. Y después de todo esto, cuando Coca-Cola dice que... Que es una empresa socialmente responsable. Nosotros decimos... ¡Ay sí, cómo no! ¡Ay sí, cómo no! ¡Ay sí, cómo no! Gracias.